Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, señores y señoras de la prensa costarricenses que nos observan a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Yo deseo aprovechar los minutos que me corresponden de control político para hablar de política en positivo. Yo quiero hacer referencia a un proyecto estrella que se gestó en la administración de don Oscar Arias Sánchez, que contó con el apoyo a todo vapor de la administración de doña Laura Chinchilla, que continuó ese avance en la administración anterior y hoy en la administración de Carlos Alvarado vemos el inicio de la terminal de puertos de Moín en la provincia de Limón. Yo debo decirles a todos ustedes que ha habido una preocupación muy generalizada por el estado de los puertos en Costa Rica. Según el Foro Económico Mundial, Costa Rica ostenta el lugar número 109 de 140 en el índice de competitividad. Por tanto, yo celebro que esta concesión, que va a ser por 33 años, se haya cristalizado y se haya vuelto una realidad en el marco del inicio de las operaciones. Yo le quiero contar a los costarricenses que en este periodo de concesión, Javdeba va a recibir hasta mil millones de dólares según el contrato establecido. Nos corresponderá a los costarricenses ser vigilantes y garantes de que, así como se estableció en el contrato original, se mantengan las condiciones originales que van a beneficiar a la Municipalidad de Limón y también va a beneficiar a la Junta de la Junta Portuaria de la vertiente del Atlántico. Quiero aprovechar también este espacio para decirle a todos los costarricenses que según los datos de la TCM, para el próximo año 2019 se proyecta la habilitación de un total de 2.100 empleos en la provincia de Limón. Y esa cifra crecerá debido al incremento en la capacidad y la productividad. La agencia de APM Terminals va a permitir recibir barcos grandes, que esa ha sido una de las dificultades que enfrenta Costa Rica. Recordar datos estratégicos, por la terminal de Limón ingresa el 80% de las importaciones de este país y la modernización de este puerto se va a convertir en una oportunidad muy valiosa para el Atlántico, pero con un impacto a nivel nacional de la economía costarricense. Yo creo que con todos esos antecedentes, compañeras y compañeros, no debemos tenerle miedo a las alianzas público-privadas. En estos momentos de crisis, donde los presupuestos son restringidos, donde la deuda pública crece constantemente y donde según la programación que se hace anual de los presupuestos, la mayoría del dinero lo destinamos para pagar la planilla de los ministerios y de las instituciones del Estado. Debemos buscar otras formas. Y la agencia APM Terminals es un ejemplo de que sí podemos construir una obra que sea socialmente progresiva, económicamente también progresiva, ambientalmente sostenible y principalmente éticamente sólida. Yo creo en las alianzas público-privadas, yo creo que Costa Rica debe avanzar en esa dirección y poder de esta manera alcanzar las grandes obras nacionales pendientes. Yo celebro también noticias importantes como la habilitación del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, también el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, como un mecanismo de alianza público-privada para mejorar la competitividad. Y yo quiero también en este minuto restante decirle a los costarricenses que una de las cosas que debemos avanzar para que las alianzas público-privadas sean un éxito es tomar en consideración, compañeras y compañeros, que es urgente en Costa Rica iniciar de forma muy seria el debate sobre la aplicación y la aprobación de la educación dual en Costa Rica. Las empresas están pidiendo la educación dual y nosotros debemos también apoyar a los jóvenes, principalmente aquellos que se encuentran fuera de las aulas y que esta se constituye como una de las alternativas para darles conocimiento y también acercarlos a las prácticas en el mercado laboral. Así que yo celebro la aprobación, el inicio de APM Terminals y también invito a todos ustedes a que nos apoyen para que pronto la educación dual sea una realidad en Costa Rica. Muchas gracias.